Y la justicia decidió archivar una causa por violencia de género contra Chano Charpentier, el ex líder de Tan Biónica. Es la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y es por la denuncia que le había hecho esta chica que estás viendo en pantalla, Milita Bora, que ella radicó en noviembre de 2018. Sin embargo, la denuncia tenía que ver con el tiempo en el que habían sido pareja en 2016. En su explicación, los jueces dicen que los dos años que ella tardó en radicar la denuncia incidieron en el éxito de la investigación, pues la naturaleza de los delitos de análisis demanda de otras pruebas para corroborar las hipótesis del cargo, entre ellas la presencia de testigos, que en este caso tampoco había, por lo cual la causa queda archivada.